El Sindicato Único de Trabajadores Docentes del CONALEP del Estado de Oaxaca emplazó a huelga a las autoridades federales para el próximo 18 de septiembre, siempre y cuando la Secretaría de Educación Pública no dé respuestas satisfactorias a su pliego petitorio. No, no, vamos a esperar respuestas. Las autoridades, la Secretaría de Educación Pública, el secretario Esteban Montezuma, ha solicitado información al CONALEP cuánto representa el dinero atender estas peticiones. El día 10 de septiembre tenemos nuestra audiencia conciliatoria ante la Junta, la especial 14 RIS en la Ciudad de México y ahí veremos si ya tenemos alguna respuesta, algún avance. El 10 es la Junta conciliatoria y el 18 es la fecha establecida para el estallamiento abuela. Esto va a depender de las pláticas que tengamos el día 10. Entre las principales demandas se encuentra la basificación de todos los trabajadores adheridos al subseo, pues en la actualidad están clasificados como trabajadores eventuales. Demandas principales, basificación de todos los maestros arremiados al subseo. Actualmente nos encontramos en el capítulo 1000, para efecto de, ante la Secretaría de Hacienda, la partida o el capítulo 1000, son trabajadores eventuales. Entonces, el primer punto es basificación, el segundo punto es reconocimiento de la antigüedad a los maestros afiliados al subseo, a partir de su primera contratación, y cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Bueno, esos son los tres puntos esenciales. Le entregamos una cartita, una fichita, en resumen, a nuestro Presidente de la República, nos firmó, tenemos a las cruces de accedido, y le anexamos el oficio que explica, de manera detallada, que explica de manera detallada, los tres puntitos que vienen acá al proyecto. También contamos con la firma del señor Presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Los planteles que se irán a huelga el 18 de septiembre, serán los de Guajuapan de León, Puerto Escondido, Salina Cruz, Cuchitán de Zaragoza, Tuxtepec y Oaxaca de Juárez. Cabe mencionar que en el Conarep estudian alrededor de 7.000 alumnos, los cuales se verán afectados en caso de que estalle la huelga. Sin embargo, el índice del semestre está programado para el 23 de septiembre. Con información de Mario Romero para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.